Si lo que buscas es un hogar y no solo un piso, en Inmobiliaria y en Mogarcía te ofrecemos la solución. Con acreditada experiencia en el sector tenemos en cartera pisos, chalets y apartamentos a precios ajustados a tu bolsillo en toda la comarca vilesina. Si tu opción es la de alquilar una vivienda nosotros también te asesoramos. Además ofrecemos financiación en las ventas, resolvemos herencias o emitimos certificados energéticos entre los muchos servicios que cubrimos al cliente. Trato familiar y cercano para llevarte a la casa de tus sueños. Nos encontrarás en la avenida Santa Polonia número 40 en Avilés. Justa derrota del Avilés Stadium en su estreno liguero. Jande en casa ante el Coyoto por un gol a tres en un partido donde el Coyoto aprovechó muy bien los errores puntuales que tuvo el Avilés Stadium, concretamente tres durante el partido, para hacer tres goles. Máxima efectividad y luego el equipo avilesino no fue capaz de remontar. Saltaba el equipo de Lucho Valera con Javi Vélez, Iván Guardado, Víctor, Mario Sánchez, Guille Vigil, Elixantín, Samu, Adrián, Guría, Jorge Rodríguez y Litos. Era el once elegido por el técnico avilesino para el debut en casa y tratar de conseguir una primera victoria después de la derrota en la jornada inaugural en Roces ante el TSK. Antes del partido los jugadores desplegaban una pancarta de ánimo a Suso, a Suso Vago, a nuestro delegado, que está ingresado al hospital por una operación y no puede asistir al partido. Y como en todos los campos de España, se guardaba un minuto de silencio respetuosísimo por el fallecimiento de Xana, la niña de 9 años hija del exseleccionador nacional Luis Enrique. Arrancaba el partido y la verdad que se iban a poner bien las cosas al meridiano de la primera parte para la Viles Stadium, porque tras este saque de banda de Litos, el balón le llega nuevamente a Litos tras el pase de Samu y el centro de Litos es aprovechado por Elixantín, que adelantaba a la Viles Stadium en el marcador. Primero gol de la temporada de la Viles Stadium y lo marcaba el jugador procedente del Camdas. Vamos a verlo nuevamente repetido, que bien Litos, hace el recorte y con la zurda centra y tras dejarla pasar a Jorge Rodríguez, el más listo de la clase, Elixantín bate por bajo al guardabeta del Coyoto. Pero a la media hora, primer error, esta salida del balón, recupera el Coyoto y Diego García, el avilesino no perdona, totalmente solo al de Javi Vélez, el mano a mano, el que tuvo retuvo y el veterano jugador delantero avilesino, cuando tiene estas ocasiones, no suele fallar y ayer no falló, pero nuevamente repetido, el desajuste defensivo tras la pérdida y Diego bate por bajo a Javi Vélez. Y cuando se iba a llegar al descanso, en esta jugada de estrategia, Pablo González llega al segundo palo y segundo palo para la Viles Stadium, ya que segunda vez que llegaba el Coyoto, y segundo gol, nuevamente balón parado como el Roces, recibía un gol el equipo avilesino, nuevamente repetido, buena jugada de estrategia y entre la pasividad de la defensa avilesina, Pablo entra solo para rematar a gol. Se llegaba al descanso, con este 1-2, tocaba remar otra vez para la remontada, y a empezar la segunda parte, Eric, muy activo ante todo el partido, va a tener esta ocasión, tras esta jugada individual, busca el centro, despeja el portero, y finalmente va a ser Jorge Rodríguez el que remate fuera. Pero en el minuto 50, nuevamente Diego García gana la espalda a la defensa avilesina, y se pone nervioso para definir ante Javi Vélez y hacer el 1-3 definitivo, que la mostra iba a ser definitivo y va a dar los 3 puntos al Coyoto. Pero vean, ahí está el arranque de la jugada, parece que Diego está adelantado a los 3 defensas de la Belén Estadio. El auxiliar lo dio por buena, del colegiado del encuentro. Pero la clase es la clase, y la definición es perfecta por parte de Diego García. Y en el minuto 60, aquí en Linier, el auxiliar del colegiado sí anuló el gol de la Belén Estadio de Mario, tras el saque de falta de Eric, peina el primer palo Samu, y bueno, parece que sí, que Mario está un poquito adelantado, pero esta vez el auxiliar lo vio, dos minutos después de que no viese la de Diego. Gol anulado, ha seguido remando, y la suerte tampoco acompañaba al Estadio. En esta jugada, Ordóñez cabeceaba las manos del guardameta obetense. Seguía empujando el Estadio, Jorge Rodríguez entra, y Eric remata, y el guardameta saca una buena mano, y entre ahí el poste evitan que la Belén Estadio se metiese en el partido. Mala suerte de nuevo para el conjunto obelesino. Aquí en esta jugada se le iba a anular este gol al Coyoto, por favor no protestó nada. El equipo obetense, parecía claro, y ahí nuevamente la Belén Estadio va a tener otra gran ocasión, tras esta serie de rechaces, la recoge Eric, busca el disparo y el poste, evita nuevamente que el Kandasin consiga su segundo gol del partido. Y en el minuto 88, esta mala cesión de Adrián, hace que Javi Mérez salga del área, derriba el rival, y la roja es evidente. La gente arroja para el portero, se quedaba con 10, ya se habían hecho los cuatro cambios por parte de la Belén Estadio, y por lo tanto, guardado, tuvo que colocarse como guardameta prácticamente el descuento, ahí le daba Javi Mérez la camiseta de portero. Ha guardado, y ha empezado a estar con 10, las dos últimas ocasiones van a ser para la Belén Estadio. Adrián cabecea, gran parada del portero del Coyoto, y la última, ya en el descuento, el saque de esquina de Mario, el rechazo le cae al 7, a milesino, que está a punto de marcar, pero el balón se va rozando el poste. Sin más, se llegó al final del partido, segunda de la nota consecutiva, la Belén Estadio es colista de la región al preferente, tras dos jornadas, con cero puntos, pero aún quedan muchas batallas por librar. La primera será el próximo sábado, en La Mata, en Candás, a las seis y cuarto de la tarde, y va a tocar trabajar para corregir errores, y seguir progresando en una región al preferente, que es muy larga.